Vamos a por todas Tened cuidado a ver si van a invadir por aquí, tío, con el Olaf Ten cuidado, eh Con el Olaf, el invade Puede ser Me ha metido a jugar un tag, el siguiente game ¿El qué? Un tag, desde ayer me ha metido a jugar Tal vez está guay, tío, pero... Es que Fidel está muchísimo mejor ese champ, tío Ya O sea, compáralo Está demasiado fuerte ahora mismo ¿Gana Tristama contra Yasuo? Depende, si no juegan como putos monos, sí Pero lo hace ahí, tío A ver, yo espero que ganen, ¿no? Si no, iré un par de veces Pero es que el tema de Alisa, Yasuo o Pizor, eh El problema es que Alisa se quita tu cear con la R y te hace disengage Eh... Sí No necesitan ni quitarse muy fea, eh Por eso Si lo hace bien, no le hace falta ni la R Me quita automáticamente Igual que Seth Si me ve Me tira la R Igual me hace sin H A ver Ta Bien Ok Buen trade Vaya, pociones de reutilizables, va a guardear tribus, eh, a guardeos 100% Seguro que no me viene Mmm, sí, te va Sí, ¿no? Me estoy yendo Me estoy yendo, tío, aguanta Bueno, ¿qué hace? Vale, está fácil también Seguro que no me viene, está guardando tribus, ¿seguro? Está guardando tribus Cállate, nada, cállate ¿Por qué es tan psicópata, tío? ¿Por qué es tan puto psicópata? Eh, yo tengo a dos puntos en la W, estoy inmortal ahora mismo Con los rojos y el picuchillo eres inmortal, ¿eh? Flash, Flash B No pasa nada Eh, no tiene Flash en el pavo ese Vale Bueno, te digas que tienes el Ghost, eh No tengo Ghost, eh Entra, 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 ya, entro, ya estás tardando, eh No, es que me ve, o sea, necesito zonear los minions, tío Eh, estás guardando esto, esto te es lo que hagas Está guardando esto, esto te equivoco, lo que hagas Eh, no me toques Pues nada, CP, Flash, Flap, eh ¿Roto? Siiii, podría estar bien. No tiene flash, eh. Vale, pues dale. ¡No me jodas! ¡Blank! Pongo otra línea. Vaya cadena más puces ha tirado, eh. El juego debería de dar flash encima. Vale. Voy a hacer un poco de coca junglita por aquí. Y voy para top. Se muere. Tú vete. ¿Qué hace? Se llama Grissing, tío. ¿Va a D? No, pero... No tengo boss, pero no. Pero da igual. Estoy entrándole ya, que se está guardeado. No se cura, eh. No me voy a quedar. Yo te lo tu. Joder. Bueno. Bueno. No hay una sola. Vaya que... Se gaste mi W. Y te la saco. Ya está. La voy. Quien es guarda aquí, vale? Guarda aquí. Vale. Vale. Me lo hackeo ya. No, vía abajo, vale, cojo plates 17 Quédate, 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 quédate Pillo... es que tengo mucho oro, eh, en base Sí, pero lo he matado otra vez, eh, está en nivel 6 Vale ¿Cuánto oro tienes ahora aquí? 900 Ya me he intentado tralear, eh, pero es que llega aquí Va a traer ya, eh Nice Ese tío se va a FK, eh Vale, tiene dos espadas, tú al mismo no sé qué tienes en base, pero tendrás bastante Pues... lo hacéis, por favor Vale Me deberías reventarle la cara ahora mismo, eh Uh-huh Con esto, o sea, yo creo que el favor no es nivel 6, me reventa la cara El Kasadin le está... partiendo la cara, tío Ya, pero ahora voy a medir Me da un miedo el Kasadin Kasadin pro en contra Kasadin mojón en mi equipo Sí, sí, que es total, eh Hostia, es que el anterior, lo quito Oh, tío Eh, la cosa es, ¿qué te haces contra Kasadin? Porque es que, aunque me haga full MR, tío, me parten dos, ¿sabes? Sí, da igual lo que te hagas Esto, no tenemos un mal equipo con el Maokai, eh Para ir por dentro de casa Va, tiene muy bien Yasuo Lo van a divear, eh Mal idea divear a un Maokai en mi opinión, eh, pero... Vale, Yasuo 2-0 Vale, Yasuo 2-0 Buah, hay 3 abajo, eh Full play Vale, estoy probando, me vale, me vale Ex- Es un foato de através, eh Este tío se quiere pegar conmigo, eh. No se puede dar un ver agua ahí. No lo hago, eso te discreo yo, eh. No lo voy a pegar, eh. Ah, que maletimia el R, tío. Ahí va. Es que no tiene, no tiene, como se llama, me estoy cagando. Ok, ok, señal oí. Es que no tiene mana, debería haber echado nada. Flash Olaf. Eh, más si ve con él o qué. No, 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 pero flasheado y me comí a testor de tozos. Lo quería divear, pero se ha ido justo a rango. No he jugado mal en casa, no he tenido cuidado. Es que haces, bobo. Es que haces, bobo. No lo matáis, eh. Oh, chuclao. Bien. Oh, tío. Tómalos el Drake en 5 segundos. Va bien, va bien. Yo le he silenciado ya al final. Me la he errado el silencio. Tío. 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 Para allá. Vale, voy bien, voy bien eh. Voy bastante bien. Tío. Tío. Tiene un P de abajo eh, de tu amigo, bueno, de Kassadin Blast de Kassadin Tío, triple tío para Kassadin, no No tío Vale, buena Blast de Kassadin Blast de Kassadin Inteo, inteo, a cierto Fitche Vi esta, vale, vi Drake Tendrá Drake Lo sabía tío, es que no me he quedado otra No me he quedado otra de ir abajo a llegar Está bien Voy de arriba Voy a ir a medio, voy a ir a medio Hay que sacar ese hijo de puta la partida eh Al Kassadin Lo malo es que está haciendo ROAD, ves que este Kassadin es bueno No el nuestro tío Está a hacer ROAD Tanqueas Voy a meter Vicente en su jungla Aquí vi Vale, he usado smite No veo la FEN Cuidado Está en Grom seguramente Vale, le está pegando un meneo tú Puedo rotar eh, roto No tiene mana eh Y un 10 He rotado la F también No tiene mana eh No tiene mana eh ¿Por qué lleva Triumph? La runa de mana tío ¿Qué cojones? ¿Por qué lleva Triumph? Oh my god No lo puto entiendo tío ¿No lleva lo de mana? Me estoy flipando Me estoy flipando Me hace en su cara y me tira el... Nooo... O sea, no tiene puto sentido que lleva lo de Triumph tío ¿Por qué lleva Triumph y no lleva lo de mana? Ya, deja que le sacas los niveles a la vida Cago en dios tío Cago en dios tío Ya, va con... va con esto con flipputs No sé por qué No, no, eso sí, pero porque coño lleva Triumph tío En runas Y no lleva lo otro Buaaa, tío, que liada Ahí está, ahí he jodido la partida eh No Lo bueno es que el lab no tiene de Penny Flash eh No, sí, estamos jugando contra 4 tío Literalmente El lab no tiene nada de daño tío, también Tío, voy a ir a bot Tranquilo, voy a ir a bot A un día No me lo puedo creer tío Tío Nivel 11, tú, el Casadin No me jodas Bueno, tú también, nivel 11, cojones Otra vez tío Qué mala, un día tirado por dios Es que me estoy tildiando desde ahí Me estoy tildiando, me flipas Vaya última es cerosa tiene Qué última es mala La puede ver dentro del máximo rango aquí No sé Ve y... A él le mata Igual, igual, igual Voy Voy 3 level ups encima de mí eh Sí Voy, voy, voy No veo a casa eh No veo a casa Vale Está aquí, que va a salir ¿Que USP? No veo a la caja No veo a la caja Vale Qué asin abajo tío Vale Vale A ver si saca por lo que meija YASO se muere YASO se muere YASO no se muere tío Qué mierda Así es un purple YASO se muere tío Buah, que complicada ver este game tío, con un casadín Un poquito Voy a livear, dive Dive, estoy mal dive Sí, nada, dive, pero ¿qué haces tú? Dive, pin, bro Estoy, eh Vale, postearme, no me saca de live ¿Qué está guarde? No quiero gastar a R Mátalo, mátalo, mátalo Hay que ir a la telecrabuna, eh Vamos, venga Me ha guardado aquí Tanquea, tanquea, tanquea Hay un guarda aquí y hay otro Yo no puedo contestar con esto A mí es que me ha telecrabajo, tío Buah, pues sí, a mí me ha pegado eso, tú Sí, sí, va a quedar también, eh A mí me hace lo mismo, pero con 4 ¿Qué hacemos, tío? ¿Lo empezamos? Buah Estamos literalmente jugando contra 4 Ese Olaf no ha hecho nada, tío Para nosotros Nice try ¿Qué hace? Llego yo, eh Llego yo, lllego yo Me estoy lajetando aquí, no me venía Es que me estoy lajetando con los WD, tío Que está bien, está bien, tío No te preocupes Venga, boss, aguantame, aguantame un poco Boss, aguantame un poco No, pero no tiras eso que tiene R, tío Pero aquí Oh, qué malos son, tío Hermano, casi estoy tirado Viviendo a pulbir la casa Digo mal No puedo ir Tengo 2.500, tú Va a ser Yo tengo 2.000 leones igual Ah, yo vi bien, tío Pero vaya suicidio Se está marcando el Alice del Mokai Muy bien, eh Dos niveles encima De ahí, casi tres Tiene aquí, eh Mira Mira Nice Ok ¿Qué hace? ¿Qué hace? El Heraldo, eh Hola Yo me voy a hacer el Heraldo ¿Quién está abajo? Yo Vale Mira, eh Mi boss no puede venir a Heraldo Porque está chaseando Tengo un lado La Trilo juega bien Si lo está jugando El Mokai Una pena De R, eh Nada, mucha pena No te voy a mentir Ah Qué mal Tengo que farmearme 2.000 leones más Es que esta es la putada, tío Que tengo Mitad O sea, casi el Fonias entero Pero no me puedo hacer Fonias O sea, sí Que un Mokai Tau, tío Un Mokai Tío No me la casa, eh No 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 me la casa Qué roto está ese puto champ, tío Te lo juro, eh Lo está cerrando Eh Qué mal No lo puedo hacer Un 100, pero el caso Lleva ya bien Hasta que te la roban Qué mal El Olaf este como en la partida Me ha dado un coraje, tío Me ha dado un puto coraje, tío Qué flipa O sea Buena Es que mira la diferencia de Kazadin No me salta al pussy de la otra Ahora sí me puedo hacer Vale Yo por ahí lo voy a casi ¿Quién se la llevamos? ¿A esa? Eh, Tristana Tristana le revienta a Kazadin Ahora mismo Es que el Kazafo lo tiene claro O sea, hace Merck Le revienta a la Tristana O se hace Tavis Sí, la reviento yo Se le dura más el PA Voy viejo, voy viejo Genial Nada mal Wey 8 o 2, wey 20 Lo malo que sea yo Un shutdown de mi Ya, lo sé, lo sé, tío Lo sé, lo sé O sea, contra 2 Contra 1 O sea, eso, tío Está 1 vs 9, tío No guardeas, no caes Eh, te pago inceado aquí, ¿no? Miento, estamos contra 1 O sea Hay un guard Hay un guard aquí, eh No he llegado a la visión No he llegado a la visión Tengo un guard aquí, eh Mira, está aquí No tengo, no tengo Cuidado, eh No tengo, no Cuidado, eh Está muerto Ok, tiene que entrar el Kazadin, eh De pecho Cuidado Ah, está el salto, eh Madre Eh Te pasó la PayPal de fuego, ¿vale? Cabrón No Tira puto su orden ya, hijos de puta Nasor, eh Nasor, Nasor, Nasor Nasor Deja de chasear, putoos Eh, no vale Me dio un gran Vale Eh Deja de chasear Por favor, no corripes por donde Estaba trajando Sale casadin En bruj Ya, yo no tengo nada para casadin Estaba tristana vivo así pero... Pero... Están 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 Tío Tío, la engarga de las nasor Está, fin duda Contra, contra 2 No tiene mana tío, se muere, no me lo creo tío. ¡Dios! ¡Que buena tío! ¡Dios que buena loco que buena! ¡Que buena madre dios! ¡Let's go! La TP va a suicidarse con flash, venga. Estaba justo cuando debías, en el momento que debías tú. Mi puta madre. ¡Dios! No me hubiese dado cuenta del DP, si no me lo hice. Yo tiraba Nashor, eh. Es que es un Brawl, eh. Yo tiraba esto ya. Tengo ulti en pie. ¿Empezamos? Aquí, aquí, aquí. ¡Ah, dale, dale! Está recaleando a alguien. El Olaf se recalea. Es un poco whatever el Olaf, ¿no? Aquí abajo, eh. Es que con el Olaf en medio no se dan cuenta que está aquí. Ah, que viene corriendo hacia aquí, eh. Ya, ya, lo he pensado, digo. Vámonos. Pues no hay el aquí, eh. Esta, esta up, eh. El, 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 el casa. Casa up, eh. Casa up. Casa up. No hay el aquí, eh. Wow. An enaja. ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡N seguir! ¿Qué hacemos, tío? ¿Cómo lo ves? Yo reset... … y parme de la jugueté end up side de ellos. Está ahí estamos reset. ¿End up side, tú? Ah joder, tiempo no, no, tiempo no no, ahí me va quedo ya, ese tío está vivo Ay 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 ay, casa... nivel 14 Eh, flash de Alistar, tío. Coldplay, tío. ¿Seguimos? ¿Casa aquí? ¿Casa aquí detrás? Está muerdeado este. ¿Están trolling tú? ¿Qué haces esta gente? Yasuo ahí. Acabamos, eh. ¿Casa ahí lo ves detrás? Sí. Ok. Esto lo va a tiltear. Mira, eh. Mira por él, eh. Hostia. Quería que vendrá la casa. No lo creo, tío. No lo creo, tío. No lo creo, tío. Es que hay otras emociones. Uh. Eh, GG. Eh, me da cool spamming del stream. No lo creo, tío. Let's gooo.